Yeah, es el falo, a ver, a ver, a ver cómo queda, yeah, RBK96DLE Expresión cultural, métrica especial, dirección muy fatal, eres un verbo verbal Actúas y tú dudas qué haces, no son locuras, son facturas que retroceden el tiempo Haciéndote pendejo, te dará lento, tú no sabes nada de esto Yo sufrí desde pequeño y no me la pienso, rima elegante para romperte en tu madre Vete a chingar tu perra, puta bomba, madrina, y pa' las vecinas aquí traigo la varilla Pa' meterla en tú, una chora, una chela y ya le metí la verga Se visten de cholos para pantalla la raza, qué pasa, viven en la misma casa Unos eran nemos y ya se hicieron cholos, pero todavía ven el chavo del ocho Imitan frases que dice otra raza, la vestimenta, cómo se expresan, lo que inventan No son originales, lo ven en YouTube, y por eso yo te digo que no soy como tú Yo con mi actitud y mi esclavitud, tú con tus penas, causando pena ajena Seguide con mi libreta, dándote recetas, trucha con mil letras Que te rompen la cabeza, arre ahí está, yeah Usamos la cabeza, le metemos inteligencia y ya llegué, puto, sin estrés Tú te crees que porque son dos que tres, no me importa cuántos son Mira, puto, te hago que bailes un son, pinche vato, babosón Mira, mejor canto, pa' que escuches mi canto Pa' que se queden mirando, como nos lo levantamos Somos los número uno, mira, como este estilo, pues no hay ninguno Mira como le fumo, RBK96, ya llegó tu sensei Fumo entre cuadras 16, patrullas en mi calle, mejor calle si no sabe de la calle Mira, ha llevado mi vida loca desde morro Mira, y si quiere comprobar, véngase pa' acá, que vamos a fumar Y no me he visto tumbado, tú te crees, mi el malvado Que porque usas Joker, no me impresionas Guaches, somos diferentes a toda la gente Pa' que vea el joder presente, te miro de frente RBK de mentes, así lo hago, con estilo vago Estilo degradante, y tú ya te crees cantante Cargas con un fierro, y según eres maleante Eres muy corriente, y te crees importante Enfadado de escuchar tanta mamada De que cargas, de que vendes, de que matas Pura porquería, de la bola de cholada ¿Quién dijo que sos rap? Porque solo es ignorancia Aprende la cultura, y deja la vagancia No sabes describir, por eso tiras y tiras No te creo nada, son puras mentiras Para faltar respeto, criticate primero La neta te espero, con un dedo muy certero Me dejo de pendejadas Ser rap, tres letras, no mamadas Cambia lo que dices, que la neta ya enfadas Dices que tienes rucas, pinches rucas bien puteadas Eso es verdadero, no te vengas con mamadas Porque es mi estilo, lo traigo con el filo Sigo siendo ruido, mi barrio es bien fino Nos gusta el vino, ponernos la peda Junto a la loquera, mi barrio es bien fiera San Martín de las Flores, es mi linda tierra No soy de los pendejos que se vuelan con el face Pues represento a los Warriors, Rebeco 96 Ey, sí, de nuevo, otra vez El pinche falo, con el coder, con el baxter RBK 96, otra rola más 2013, sí, DLE Saludos al docker, sí, yeah, RBK